haré un performance acerca de la negación del amor y tomaré prestado una canción de la maestra Gloria Estefan Emilio Estefan, un saludo especial maestro Rubén Blades, un saludo especial Grammy Awards, Latin Grammy Awards un saludo muy especial Yo te olvidaré, nunca pienso en ti, comprenderé que no te perdí, aunque el tiempo no pasó Desde que todo comenzó, aún no sé qué terminó Por eso yo te olvidaré y te guardo rencor No renunciaré con explicación, no fingiré cuando te veo, que yo te extraño y yo te quiero Y aunque me veas llorando, mi corazón te sigue odiando Por eso yo te olvidaré, a pesar que sufrí y me arrepentiré Porque no aprendí, que a veces el amor es lo que esperas No hay que salvarlo como puedas, y si hay otra solución Pues es mejor juntarnos hoy, quizás encuentres alguien en tu vida Y no te enamores algún día, y si ese amor al fin te olvida Y no necesitas de un amigo Recuerda, yo te olvidaré No te espero aquí, si a mí quieres volver, yo te haré infeliz También puedo fingir cuando te veo, que yo te extraño y yo te quiero Y aunque jamás me veas llorando, mi corazón ya no te ama A veces el amor es lo que esperas, hay que salvarlo como puedas Y si hay otra solución, pues es mejor juntarnos hoy Science and Arts, Ciencia y Artes Tony Armas, un saludo Muchas gracias, thank you so much Published by Universal Music, thank you so much Andres Castillo Music, tu originais, Pogoda No more bullying, please, think about it Think about it, no more bullying, thank you Chicago It can win 자� hearts, thank you So much Ulan que jemanden odununca, darme la crema Acai***, de verdad Todo sombroso, digamos,vidote Bel месяco, gracias, para ser mal garantizo celesteelo, oänoles este mundo Y si no cabe, afectasため A la crema de Platamata no aceimamente Está boludo, por supuesto, sí Si no hayKevin, claro, que es lo único S sustainability tu truly lo suficient De verdad es lo que espera Las caras y Polynes todos estos me Gracias por ver el video.